Hola, buenas, bienvenidos a este nuestro canal, Pasión por las Herramientas. Hoy os vamos a hacer un análisis sobre las llaves fijas de la marca Palmera, que en la actualidad ya se comercializan como la marca Baco. En este caso tenemos una llave Palmera, número de la gama número 235, como podéis ver aquí. Aquí es una llave fabricada en cromo y vanadio. Es mate y aquí es en los extremos brillante. Yo tengo varias llaves de estas, esta en concreto es la 1415, que es una llave que se suele usar bastante, yo esta normalmente la suelo usar mucho para los pedales, ya que la 15, como habéis visto en un vídeo anterior, es la que se usa para quitar, apretar y quitar pedales, y bueno, por la 14 la uso menos. Es una llave que tiene un peso muy, bastante ligero, pero es robusta a la vez. No viene engomada, como podemos ver, en comparación con otros modelos, como los de Facon, que si los compramos con el modelo Fluo, pues viene, vienen engomados. Por lo demás, es una llave normal y corriente, no hay mayores diferencias, muy buena calidad, relación calidad-precio muy buena, bajo la descripción os dejaré alguna llave de Baco para que podáis comprarla, o algún juego incluso, y de otras marcas. ¿Cuál es mi experiencia con esta llave? Bueno, pues la experiencia que tengo con esta llave, ya como os digo, la he usado bastante, yo tengo un juego de más llaves de palmera, no tengo todos, tengo algunos sueltos, principalmente, y esta la he usado mucho y muy bien. No hay ningún problema, si puedo hacer fuerza con ella, incluso si le pueden poner para hacer palancas, etc. No como con otras llaves de otras marcas, que en cuanto pones a hacerte palanca, pues parten por esta zona, de aquí, si suelen partir por aquí, por aquí, yo os enseñaré en otro vídeo una comparación de llaves fijas, como las llaves que son de mala calidad, cuando te haces fuerza, parten por aquí. Yo he hecho, he tenido que hacer fuerza, me parece meter algún tubo en el lado contrario, para un pedal, y no ha sido la primera llave que se ha roto. Esta tiene buena calidad, como podéis ver, no flexa, la podéis doblar, porque no se va a partir, es dura, y es una herramienta que mucha gente en España tiene, las palmera 235, da raro ver a alguien que no las tenga, y la verdad es que la calidad que tienen es, es excepcional, yo os la recomiendo, por la relación calidad-precio que tiene. Vamos, palmera, ahora mismo ya Baco, pero vamos, Baco tiene esta misma gama, y sin ningún problema, las podéis comprar. Y bueno, las marcas de óxido, que podéis ver por aquí, pues unas marcas de óxido, pues bueno, de que no hay en la caja, de golpes que se ha llevado, un otro golpe, pero vamos, las demás están todas bien, esta como es la que más se usa, y la que a lo mejor se ha viajado a algún sitio, en los viajes, y en eso se suele llevar muchas veces la llave del 15 para los pedales, y lo mejor es la que peor está, pero por lo demás, una llave con una calidad excepcional.